A medida que se van sumando experiencias en esto, se va tratando de pulir de la mejor manera como para que el desarrollo sea todavía más prolijo y que no haya imprevistos. En esto siempre naturalmente, de acuerdo al condicionamiento y a la perspectiva que trae el público hacia el evento, esto siempre es casuística de manera tal que puede darse situaciones. Lo importante es tener el marco regulatorio, el marco de seguridad ya previsto e importante como para que cualquier imprevisto tenga un resultado satisfactorio y no tenga incidentes. ¿Qué tiene que saber la gente que llegue a la ciudad? ¿En qué momento comienza el operativo? El operativo va a empezar ya desde esta noche con alguna actividad previa y mañana progresivamente desde las primeras horas del día se va a ir incrementando hasta tenerlo a pleno pasado el mediodía. En esto naturalmente involucra personal policial de provincia, distintas especialidades, personal de apoyo de la unidad de policía local de La Plata y personal naturalmente de la Subsecretaría de Convivencia y Control del Ciudadano en cuanto a todas las tareas preventivas, de ordenamiento de tránsito, de prevención de venta ambulante, de actividad de cuidacoches y después naturalmente en lo que hace más al desarrollo del evento vamos a contar también con áreas de salud para una atención primaria de cualquiera de ellos y otras áreas que involucran a la Secretaría, en este caso la Secretaría de Seguridad a mi cargo, como áreas de defensa civil, áreas de desarrollo social como lo es la dirección de niñez y adolescencia, es decir, esto un trabajo integral de equipos de la Municipalidad de La Plata en conjunto con lo que son las Fuerzas de Seguridad y Policía de Provincia. ¿Los accesos se van a mantener los mismos? Los mismos accesos que vienen siendo para los otros recitales con una cobertura dinámica sobre los corredores tanto de la avenida 32 como todo lo que viene por 520 ingresando por la avenida 25, aconsejando que los micros se estacionen desde 520 hacia 519, o sea, encolumnados hacia allí, lo cual nos da una salida más prolija y un ordenamiento del tránsito para que no se sature tanto en lo que es normalmente la salida de la autopista. ¿Ya está definido el horario en el cual se va a cortar la circulación por la 32? Eso lo vamos a ir estirando lo más posible de acuerdo a la necesidad y al público que se vaya convocando. Sabemos que en los dos casos de la presentación son días laborables con un movimiento fluido, sobre todo a la tardecita, todo el movimiento que se genera hacia la zona norte de la ciudad, la gente que vuelve del trabajo a sus domicilios. Entonces vamos a tratar en esto de ir estirándolo de manera que sea lo menos traumático para el desplazamiento del vecino platense, más allá de aconsejarle que tomen las vidas alternativas tanto desde 19, las avenidas 3, C7, que puedan ir tomando esas alternativas para movilizarse hacia la zona norte.